...currido a Carolina Pascual. Esta es la nota de Rosícalo. Estamos acabando ya la tercera rotación. Estamos con la gimnasta Andrea Salai de Hungría. 9.40, 9.45 es quizá una de las gimnastas más flojitas de este grupo. Inmediatamente detrás de ella vendrá Carolina Pascual en su tercer ejercicio. 9.80 con la cuerda 9.55 con el aro para Carolina Pascual. Y habíamos dejado la transmisión con Carmen Acedo con ese 9.80 de su ejercicio de cuerda. La clasificación en esta tercera rotación, cuando todavía no ha terminado, está encabezada por María Petrova... ...que ha tenido tres dieces en lo que va de competición. Oksana Kostina en segunda posición a dos décimas 75 de ella. Escaldina en tercera posición. Irina Deleanu cuarta, quinta Samatuskaya, sexta Carmen Acedo. Quedan dos de las máximas favoritas para actuar. Lo harán después de Carolina Pascual. Una es Alessandra Timoshenko de Ucrania y la otra es Larisa Liukhanenko. Vamos a ver cómo transcurre la competición porque, como decíamos al principio de la transmisión... ...a codazos están haciendo paso las gimnastas, sobre todo las cuatro grandes favoritas. Petrova, Liukhanenko, Kostina y Timoshenko por acceder al oro. El resto de respuestas se los tienen que trabajar las gimnastas porque el hecho de que compitan...